¡Material Exclusivo de Sounds Perfect! Dale más, dale más, todos quieren más 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 Porque con medio peso bailamos toda la noche, Juacito Tomamos, chupamos y volvemos con plata a la casa Y a ver las chicas y los muchachos Si cantamos y bailamos con medio peso Con este ritmo que está de moda Y en Santiago está la joda Ponen de base estos juacitos Que la chica mueve al culito Y todo eso, ponen eso, eso Y todo eso, ponen eso, eso ¿Te gustó? No las tenían, eh No las tenían, eh No las tenían, eh No las tenían, eh Como se toma, ponen de base estos juacitos Que la chica mueve al culito Y todo eso, ponen eso, eso Y todo eso, ponen eso, eso Y cantamos la tercera parte Esto que dice, hace Ahora Billy Lila, también lo baila El bailecito, el eso, eso Con este ritmo que está de moda Y en Santiago está la joda Eso, eso, está de moda Y la baila está como se toma Y todo eso, por medio peso Y todo eso, con el eso, eso Sonido perfecto Sonido perfecto ¡Golpado, eh! ¡Golpado, eh! ¡Los manos arriba de lo que quieren joda! Material exclusivo Porque con medio peso bailamos toda la noche, Juacito Tomamos, chupamos y volvemos con plata a la casa Y a ver las chicas y los muchachos Si cantamos y bailamos con medio peso Con este ritmo que está de moda Y en Santiago está la joda Ponen de base estos juacitos Ver las chicas, mueven el pulito Y todo eso, ponen eso, eso Y todo eso, ponen eso, eso ¿Te gustó? No las tenían, eh No las tenían, eh Vamos a bailar Vamos a cantar Esto que dice así El eso, eso Está de moda Y en las bailantas Como se toma Ponen de base estos juacitos Que las chicas mueven el pulito Y todo eso, ponen eso, eso Y todo eso, ponen eso, eso Y cantamos la tercera parte Esto que dice así Ahora Billy Lila También lo baila El bailecito Del eso, eso Con este ritmo que está de moda Y en Santiago está la joda Eso, eso Está de moda Y la bailanta como se toma Y todo eso, ponen de peso Y todo eso, ponen eso, eso